Conocimientos tecnológicos son lo que este grupo de niños están aprendiendo en el centro polifuncional SUMARE. Los cursos vacacionales se abrieron y estos pequeños se adelantan en materias como lenguaje y matemáticas. En donde aproximadamente se están beneficiando 400 niños durante todas estas vacaciones. Este curso es totalmente gratuito, los niños van a aprender aquellas cosas que no han logrado aprender durante el año escolar, como por ejemplo manejar las herramientas de office como Word, Excel, PowerPoint. En estos momentos todos los cursos del norte, centro y sur están copados, pero en el mes de marzo se abrirán para captar a más pequeños tecnológicos. Los niños están aquí desde los 7 hasta los 12 años. ¿7 de marzo las mamitas pueden venir a inscribir a sus niños o cómo se manejan los tipos de inscripción? Sí, nosotros estuvimos inscribiéndonos tanto en las escuelas particulares que forman parte del proyecto, y eso también vía telefónica que nos llamaron al 238-9706. Ellos felices, algo novedoso y que les servirá, no solo para entretenerse, sino para adelantarse en conocimientos. Contento. ¿Y también te sirve para qué? ¿Para cuando ya entras a la escuela? Sí, para investigar todo lo que mando. Porque me interesa aprender más y ya estoy adelantada y puedo dar los conocimientos a mis compañeros, los que no saben y los que no han venido a los cursos. No solo hay deportes en los cursos vacacionales, aquí hay una opción para aprender e incrementar su visión al futuro tecnológico. ¡Más tecnología! Informó Lorena Vaque.